Porta bicicletas para Ford Límites. Lo ensaya Sebastián Pajetito. Porta Ford Límites, hicimos una bicicleta para tres. Todo negrito, con gomas en caucho. Y lo bueno es que es un soporte muy sencillo. No tiene ni portacadena. Y al caso uno tiene la lámina, una lámina de bastante resistencia gruesa, el chorote, el pasador y el torneo de antiviración, la pera para adquirir el poste. Y aquí podemos ver cómo quedó. Nuestro tiro y corta bicicletas de la Ford Límites. Lo bueno es que no se queda bien dorada por debajo, todo queda súper libre.